la Internet actual y la Internet que se viene, que como sabemos está cambiando rápidamente por los distintos hábitos de consumo de los usuarios, los usos y también todas estas nuevas tecnologías que están desplegando a una Internet cada vez más ubicua. Como adelantaban recién, esta sesión va a tener una particularidad con respecto a las sesiones con las que veníamos trabajando esta mañana, vamos a estar teniendo una primera sesión en la que vamos a estar teniendo dos visiones que van a tener puntos de contacto, quizás puntos de oposición, puntos complementarios en lo que tiene que ver con la perspectiva de la neutralidad de la red con un foco en nuestra región. Para eso vamos a dedicar los próximos minutos a entender estas distintas dos visiones que van a complementar y asegurar que tengamos un reflejo, digamos, de las posiciones principales en torno al campo de debate sobre este tema. Y luego voy a invitar a las personas que los organizadores de esta sesión identificaron para presentarse en las líneas de los micrófonos en el orden que ya fuimos un poco intercambiando por correo electrónico en estos últimos días. De todas formas, yo cuando llegue ese momento voy a volver a pasar los nombres. Pero sin más, no quiero detenerme más ni robar tiempo de las excelentes reflexiones que vamos a estar escuchando. En primer lugar, de Flavia Lefebvre Guimarães, sentada aquí a mi lado. Flavia representa, Flavia es abogada de formación, es consejera del CGIBR y en representación también de la sociedad civil. Bueno, sin más, entonces, Flavia, por favor. Bueno, sí, por favor. Flavia Lefebvre Guimarães, sentada en la sociedad civil, que da un derecho que inspiró, el derecho de la comunicación, ativistas y académicos que trabajan ya dos años de forma colectiva para defensa de derechos. En forma colectiva sobre derechos en internet. Y quería comenzar destacando, les voy a dejar aquí como pano de fondo, como telón de fondo, la última investigación que se hizo por el CETIC, que es un departamento del NICBR, brazo ejecutivo del Comité Gestor de Internet en Brasil, datos de 2017, que muestran y explican y son la premisa de los temas de mi presentación. Y que muestran el foso digital que tenemos hoy entre consumidores de altos ingresos y de bajos ingresos. Las preocupaciones con la neutralidad de la red, sea en América Latina o sea ahora, con todo lo que estamos viendo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, se explican cada vez más. Aunque varios países en América Latina, como Chile, Colombia, México, Brasil, tengan leyes que establecen claramente el derecho a la neutralidad de la red, el hecho es que como vimos en las últimas dos ediciones de este evento en las que participé, aunque tengamos leyes, la garantía de la efectividad para esas leyes es bastante difícil, tanto en el campo regulatorio como en la jurisprudencia, porque muchas veces los casos ni siquiera llegan a la justicia. Las prácticas comerciales, es decir, rating, y voy a hablarles aquí de ellas, porque como podemos ver de los datos aquí del CETIC, quiero destacarles especialmente, disculpen, esto es aquí, tenemos en las clases C, D y E, la gran mayoría de los usuarios accesa a la internet exclusivamente por móviles, por la red móviles, por planos con franquicia de datos, con límites mensuales de datos, límites muy bajos que varían en Brasil entre los de 200 megabytes a 1 gigabyte por mes, y que al final de ese límite de datos, el usuario pasa a tener acceso exclusivamente a dos aplicaciones que son Facebook y WhatsApp. En América Latina, como podemos concluir entonces, de esta investigación realizada en conjunto por derechos digitales e intervoces colectivas de Brasil, de comunicación social en 2017, que se llama neutralidad en la red en América Latina, estos planes representan claramente una amenaza al reconocimiento de la neutralidad de la red como un derecho, y, consecuentemente, amenazan también el mantenimiento de la internet como recurso abierto, comprometiendo la finalidad social de inclusión digital y comprometiendo también la innovación, porque sabemos que es dificilísimo competir con Facebook y con WhatsApp, que son del mismo grupo económico, y estamos hablando de una plataforma que tiene hoy 2.000 millones de usuarios en todo el planeta, o sea, más que el doble de lo que tiene en población todo el continente africano. La explicación para que los gobiernos y los reguladores estén aceptando indiscriminadamente estos planes con cero rating ha sido la insuficiencia de infraestructura de banda ancha fija y la necesidad de grandes inversiones que indiscutiblemente son necesarios para nuestros países que tienen muchos consumidores de bajo ingreso para que haya retorno sobre estas inversiones. Sin embargo, en la práctica, para las empresas, estos planes de cero rating son una valiosa estrategia comercial porque ellos terminan por monetizar la escasez de infraestructura y levantan datos personales utilizándolos con mecanismos de algoritmos. No existen reglas, no hay gobernanza sobre esos algoritmos, no hay transparencia sobre cómo esos algoritmos son calibrados y muchas veces, de forma poco ética, como vimos recientemente con el escándalo de Facebook y la Cambridge Analytics, con las consecuencias que trajo para el proceso electoral en Estados Unidos y también para el proceso del Brexit. Las prácticas del cero rating, además de comprometer la neutralidad de la red, porque no hay dudas de que representa una discriminación por aplicación, porque con ese volumen de datos, el usuario solo tiene acceso a determinado uso, a determinadas aplicaciones. Esto sucede en Brasil y en otros países y está claramente prohibido, debería estar. Estos planes representan falta de respeto al principio de la continuidad del servicio. En Brasil, como se reconoce que un servicio de conexión está universal, se reconoce que debe ser universal y que es esencial para el ejercicio de la ciudadanía, ¿qué es lo que se dice? Que al final de la franquicia, los planes no pueden ser interrumpidos, o sea, puede haber una reducción de la velocidad, por ejemplo, en la provisión, pero no se puede bloquear, porque para acceder a otros servicios públicos esenciales, la Internet es cada vez más importante y más necesaria. Al mismo tiempo, hay poca contrapartida en el aspecto del equilibrio entre lo que pagamos, inclusive con nuestros datos personales, que son tan valiosos hoy en el mercado, y las ganancias sociales y económicas que la explotación de estos servicios le trae a estas empresas. La gran mayoría de la clase C, D y E están sujetas a los planes con franquicias, con límite de datos, con cero rating y, consecuentemente, sujetas a los planes editoriales de Facebook, a los algoritmos de Facebook, a lo que Facebook les ofrece para mostrar o para ser vistos. O las fake news, en que la información es combatida con más información y siempre sabemos que alguien que está sujeto a una plataforma que define noticias y resume noticias, la persona no tiene nunca cómo comprobar o cómo saber o cómo analizar otras fuentes para saber si esa noticia es verdadera. La práctica del cero rating tuvo pocos efectos, porque es difícil implementar políticas públicas que promuevan la universalización de la infraestructura, redes, telecomunicaciones, servicios de conexión, etc. Y es necesario también evaluar el acceso y la calidad de la conexión a Internet. En Brasil, por ejemplo, desde 2001, en todas las facturas de cobro de servicios de telecomunicaciones, siempre pagamos el fondo de universalización de derecho a la comunicación. O sea, ya hubo más de 15 billones de reales. Se juntan muchísimos impuestos, millones de reales en impuestos y desgraciadamente menos de 1% de estos recursos fueron utilizados para este fin, para la universalización de las telecomunicaciones o el acceso a Internet. Es importante también en este sentido del cero rating y de la garantía de la neutralidad, es importante destacar la falta de transparencia en los contratos que son celebrados entre las empresas de conexión a Internet y las empresas de provisión de los aplicativos o las aplicaciones. Generalmente, y las investigaciones lo demuestran, normalmente esos contratos se hacen entre las empresas de conexión que dominan el mercado en Brasil. 80% del mercado de conexión a Internet está en manos básicamente de tres empresas, pero básicamente de dos empresas, una tercera con menos acceso. Y Facebook y WhatsApp, que actúan en escala de monopolio planetario. Tuvimos un proceso en Cádiz, en los órganos de control. Hubo evaluaciones y cuestiones que se analizaron, pero ni siquiera así tuvimos acceso a saber cómo se hacen esos contratos y qué es lo que está en juego en esa negociación. Y sin duda, nuestros datos personales forman parte de estas negociaciones, estoy segura. En Brasil, desgraciadamente, a pesar de que la reglamentación prevé un sistema de control y seguimiento de los derechos establecidos con la ley, que tienen que ver con instituciones como Defensa del Consumidor y otras entidades, todos colaboran para los comités gestores de Internet. en Brasil, a pesar de todo esto, este sistema no terminó institucionalizado, no está estructurado. Y por lo tanto, así como en otros países de América Latina, tenemos una fiscalización de la observancia de la neutralidad de la red muy poco satisfactoria y mucho menos penalizaciones por falta de ese cumplimiento. Me cronometré y terminé rapidito. No quiero dejar de decirles que están en debate ahora, en fase de debate en algunos países. Y va a haber una reunión ahora, el próximo mes, en Washington, de la CITEL, de los Estados Americanos, para preparar sus propuestas de alteración de las reglas para la reunión plenipotenzaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Por qué es importante esto? Estamos hablando de UIT, de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque hoy, como se aprobó recientemente, ahora en abril, la UIT está incorporando temas que son típicos de Internet. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estamos hablando de un organismo multilateral donde la participación de la sociedad civil es extremadamente compleja. y yo doy mi testimonio aquí. Yo estuve en varias reuniones de ANATEL. Es muy difícil llevar nuestras posiciones. Y la discusión que se dará a final de año en la UIT, que se produce cada cuatro años en las reuniones plenipotenzarias, ¿qué es lo que hacemos? Se revisan las resoluciones, etcétera. Y lo que se va a discutir es la posibilidad de que los órganos reguladores de telecomunicaciones regionales traten temas como ciberseguridad, e-commerce, privacidad, etcétera, en un ámbito multilateral y de algún modo restringiendo lo que se combino en la reunión 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 con la participación de más de 100 países, que es el hecho de estimular la gobernanza multisectorial de Internet, lo que es fundamental, porque cuando hablamos de Internet estamos hablando de derechos fundamentales, libertad de expresión, isonomía, privacidad, etcétera. Cuestiones para las que es importantísima nuestra participación como usuarios en este escenario y como ciudadanos. Quedo a disposición para el debate y preguntas. Gracias. Hola. Hola. Muchísimas gracias, Fabia. Es un gusto contar ahora con la presencia de Fernando La Terza, gerente de regulación de comunicaciones para América Latina en la empresa telefónica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Voy a hablar en portuñol un poco para que todos para que faciliten un poco y desde Telefónica la visión de un operador de redes el tema de neutralidad de redes venimos trabajando así. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo el operador de las redes nos afecta y en Telefónica siempre defendimos los principios de la neutralidad de la red que es el no bloqueo de las redes la no discriminación en general del tráfico y de la gestión del tráfico en los dispositivos. Para Telefónica esto siempre es importante y en nuestro manifiesto el primer manifiesto de 2014 esto estaba muy bien estructurado como uno de los ejes para la empresa telefónica es decir la defensa de la neutralidad de la red es un principio y la neutralidad de la red en América Latina hoy es la siguiente Telefónica opera en 14 provincias países en la región perdón y de estos 14 países cerca del 50% tiene algún tipo de reglamento sobre neutralidad de redes tenemos el ejemplo lo de Brasil en 2014 con la reglamentación en un artículo sobre neutralidad de redes también en Perú en que se impusieron algunas obligaciones en 2016 y en países inclusive en donde no hay reglamentación telefónica la reglamentación la empresa telefónica sigue los principios de no discriminación no bloqueo no estrangulamiento de las redes me gustaría comentarles cinco puntos acá que creo que son esenciales para el debate primero competencia la competencia fomenta la neutralidad de las redes un entorno competitivo no hay incentivos para limitar o restringir el acceso a los consumidores y de los consumidores sino por el contrario ofrece una mejor experiencia a los clientes en mercados competitivos si un operador decide comenzar a no seguir los principios de neutralidad de la red los clientes buscarán a otros operadores entonces en los mercados competitivos no hay ningún interés en hacer lo contrario en los mercados en donde no hay competencia si tenemos que tener algún tipo de actuación regulatoria sobre todo cuando hay intentos de bloquear o obstaculizar el tráfico y el segundo punto es la reglamentación una regulación que en la que nosotros defendemos la regulación de la competencia y no una normativa específica que sería la mejor salvaguarda de los intereses de los usuarios cualquier práctica contraria a la competencia que suponga una amenaza a la libre competencia deberían ser observada por los órganos de la competencia hoy en día hay otros agentes de la internet que también deberían aplicar la neutralidad y una agencia de competencia sería lo ideal para tratar de resolver problemas cuando hay una quiebre de la competencia en el mercado luego está la reducción del tráfico nosotros incorporamos capacidad para aumentar el tráfico aumentar la calidad de los diferentes servicios para ofrecer la mejor experiencia a los clientes no discriminamos el tráfico según el contenido o el color no nada de eso solamente nos ocupamos de la calidad de la red de mantener la calidad de la red eso es lo que nos importa a nosotros y también para tener ofertas diferenciadas el tema de la innovación es mi cuarto punto hoy en día no hay muchos estudios sobre la relación entre innovación y neutralidad de red pero si hay un estudio que es muy interesante de José Leighton de Brasil que hizo una evaluación del mercado de desarrollo de APP en Holanda que tiene una regulación sobre neutralidad de redes que es exhaustiva también en Suecia donde hay algunos principios generales de neutralidad de red y qué conclusión tiene este estudio y la conclusión es que en el mercado de redes desarrollo de APP en Suecia es mucho más vibrante tiene más aplicaciones se ha desarrollado mucho en relación con el de Holanda otro punto dentro de la innovación es el caso de Estados Unidos en el último mes se derogó la ley aprobada en 2016 que protegía la neutralidad de las redes y en Estados Unidos antes de 2016 qué sucedía cuando hubo esta ley que protegía la neutralidad a lo mejor Estados Unidos no innovó lo suficiente no lo sabemos pero los gigantes de internet nacieron en la época en que no había neutralidad de red entonces este es un segundo punto que tiene que ver con la innovación el tercer punto en este capítulo de innovación es el tema del 5G estamos con una discusión mundial sobre estándares y tenemos dos países que están comenzando a liderar la cuestión del 5G primero Corea y después Estados y Estados Unidos y hay debates sobre la cuestión del 5G y entonces se ha decidido crear un network splitting de las redes con aplicaciones diferentes una aplicación para medicinas diferente de una agricultura por lo tanto se necesitan estándares de calidad diferentes esta es una nueva discusión yo no tengo una postura directa sobre ello pero es una cuestión sobre la que vamos a trabajar en el futuro y el último punto es la cuestión de la transparencia para el usuario la transparencia y la capacidad de elegir es la mejor herramienta para el usuario para que pueda tener acceso a los servicios por lo tanto es importante que la información sobre la gestión del tráfico sea transparente también debe ser transparente el tema de la velocidad de los datos y de esta manera el usuario podrá elegir el plan que mejor se adapte a su realidad y nosotros en Telefónica creemos en una internet abierta y hace pocas semanas lanzamos un nuevo manifiesto digital y creemos que debemos evolucionar desde la neutralidad de la red a una neutralidad digital la neutralidad de la red se enfoca solo en los operadores de redes pero la digital expande este concepto a todas las partes los sistemas tiendas de aplicaciones servicios digitales proveedores de internet y también a los proveedores de redes en Telefónica es lo que nosotros llamamos neutralidad digital y estos son los puntos que yo quería mencionar y les agradezco por su atención muchas gracias Flavia y Fernando algunos tenemos cuatro minutos para que ustedes hagan algún comentario en relación a la exposición de su compañero dependemos en los países en donde necesitamos una infraestructura porque hay una gran demanda de infraestructura como es el caso de países como los países de América Latina es importante que exista una regulación ex ante para garantir la isonomía y para que el carácter universal de este servicio tenga consecuencias y digo esto porque en la práctica aún cuando en Brasil tengamos una ley que protege y garantiza la neutralidad de la ley exista pero como no hay una fiscalización de estos derechos nuestra distribución de infraestructura es muy desigual en nuestro país yo les mostré los datos aquí en la última investigación que muestran que hay una diferencia muy grande entre el acceso de los consumidores de altos ingresos respecto de los de bajos ingresos y esto sucede mucho en América Latina lamentablemente en que hay una gran cantidad de consumidores de bajos ingresos y en cuanto a la innovación la práctica demuestra la preponderancia de Facebook como la aplicación dominante del mercado y esto demuestra que el espacio para aquellos que innovan es muy restringido especialmente cuando pensamos en los planes comerciales con límites como el cero rating y yo como consumidora no tengo derecho de elegir y a mí me gustaría elegir mi capacidad de datos me gustaría que hubiera otras aplicaciones además de Facebook pero está fuera de mi alcance y fuera del alcance de algunas compañías que podrían competir con Facebook y Zuckerberg cuando respondió al Senado americano cuando hubo el evento de Cambridge Analytica se le preguntó ¿cuál es la empresa que compite contigo en este tipo de aplicaciones? y él dijo hay muchas empresas que compiten en Internet que ofrecen muchas funcionalidades y el Senado le preguntó no, pero esta funcionalidad específica quisiera saber y él se quedó callado no respondió entonces lamentablemente tenemos que prescindir de una aplicación con más fuerza y aún nos encontramos en una etapa en que necesitamos leyes ex ante para estimular la competencia cuando el acceso a Internet las redes móviles sean menos restringidas bueno ahí va a ser otra cosa pero actualmente necesitamos una regulación mucho más fuerte y que sea una regulación ex ante un comentario rápido sobre las ofertas de cero rating esta es una cuestión que en nuestra región en América Latina fue una innovación es decir la capacidad de los operadores de redes de innovar el cero rating para que el usuario pueda usar diferentes pueda usar las aplicaciones más utilizadas en el mundo como Facebook y WhatsApp que es lo que le gusta al usuario es la gratuidad al acceso del acceso a estas aplicaciones es buena resguarda la franquicia de los usuarios para que ellos puedan luego buscar nuevas aplicaciones con sus planes de datos esto es algo que todavía no existe es un argumento que el organismo de competencia de protección de la competencia en Brasil está discutiendo este organismo de protección de la competencia en Brasil todavía no encontró ninguna evidencia de práctica anticompetitiva esto es para responder a lo que fue comentado antes muchas gracias Flavia creo que nos deja mucho terreno fértil para ir pensando en las intervenciones que como les decía esta no es una sesión en la que voy a invitar a ninguna otra persona sino los nombres que fueron asignados específicamente por los organizadores de esta sesión que hicieron un llamado público para convocar a los distintos sectores a que sus representantes tengan la posibilidad de hablar durante un par de minutos expresando esta posición en esta línea vamos a ir en la primera ronda de intervenciones los invito a pasar primero que nada a Lucrecia Corbalán de GSMA luego a Roberto Zambrana de ISOC Capítulo Bolivia luego a Gerardo Martínez Cruz del IFT y finalmente a Vía Barbosa de Intervoces ahora sí gracias Carolina soy Senior Policy Manager para GSMA América Latina y me gustaría compartir en particular la posición de GSMA al respecto del tema que nos convoca hoy en primer lugar me gustaría bueno GSMA para quienes no lo saben es la asociación que representa más de 800 empresas operadores móviles de red del mundo y más de 300 empresas del ecosistema digital y en este sentido y un poco acompañando algunos de los puntos que presentó Fernando lo primero que me gustaría destacar es que GSMA como asociación cree en una internet abierta asequible accesible y de calidad a partir de eso y vinculándolo un poco con el tema del panel y con el futuro de las redes es importante destacar que con el advenimiento de las redes de quinta generación de las redes de próximas generaciones y con el aumento exponencial en el tráfico y el consumo de datos y en el cambio en la migración y los patrones de consumo será fundamental y es fundamental que los operadores de red tengan la capacidad de poder gestionar las redes en especial para poder asegurar la sostenibilidad de las mismas allí como también poder proteger a los usuarios y es por eso que en esta discusión sobre marco regulatorio si no como cual nosotros creemos que es importante destacar que ese marco debe ser flexible debe estar basado en principios generales que sea prueba de futuro y debe contemplar y con esto me dejo abierto para el próximo que intervenga tres principios generales fundamentales en primer lugar permitir y contar con la flexibilidad comercial suficiente para que los operadores de red puedan tener ofertas que respondan a las necesidades y a las demandas de los usuarios en segundo lugar permitir la gestión del tráfico tal como mencionaba Fernando en un momento no solo para la sostenibilidad de las redes presentes sino fundamentalmente pensando en el futuro de las redes y en tercer lugar y eso si creo que es más importante aún que ambos lo mencionaron y creo que en esto es un punto común el principio de transparencia fundamental ya sea en las operaciones de gestión de tráfico en las ofertas en los planes de Ciro Rating y en toda la cadena en general porque con mayor transparencia los usuarios podrán tomar mejores decisiones informadas con eso cierro gracias muchas gracias muchas gracias Lucrecia por favor Roberto Zambrana de Sopo Olivia gracias Carolina Fernando Flavia y a quienes nos acompañan buenas tardes yo creo que este es un tema que ya se hubiera superado hace muchos años de verdad si es que no fuera importante por eso es que todavía continuamos con este debate yo creo que es sumamente importante además que países como el mío particularmente y muchos otros que todavía no tenemos un marco regulatorio establecido podamos debatir internamente pero con fuerza respecto a cuál es la necesidad de articular este tipo de marco normativo y definitivamente a partir de eso poder implementar además los mecanismos que nos permitan hacer efectivo este tipo de mediciones este tipo de monitoreo que evite de alguna manera prácticas que pueden ser atentadores para los usuarios finales y ahí están varias de las que han mencionado que pueden tener en algún caso justificaciones interesantes como el Cero Rating tratando de liberar de repente de los costos al ciudadano pero por otra parte también pueden tener la tendencia y ahí comparto con lo que mencionaba Flavia de orientar al ciudadano a ocupar y utilizar un conjunto muy cerrado de proveedores de determinadas aplicaciones o servicios cuando definitivamente tiene que ser el usuario final el que decida qué quiere utilizar y ojalá que puede tener gratis y libre de esto lo que sí me parece interesante y es esta apertura que mencionaba Fernando respecto a las redes 5G que es a lo que lo que se viene en breve y que definitivamente va a invocar mucha creatividad no solamente nuevos modelos de despliegue de los servicios particularmente nuevos modelos de comercialización y quizás esa pudiera ser la llave para reducir o mitigar al menos alguna de las líneas que nos afectan en este momento en el plano de neutralidad me refiero a su rating en el ámbito de las redes móviles si tuviéramos si no tuviéramos un manejo de comercialización de servicios basado en cupos de megabytes la gente no tenía ningún problema y todo el mundo disfrutaría gratuitamente durante todo el tiempo y cuando le conviniera este tipo de servicios el problema es que hoy tenemos en la mayor parte de nuestros países no en todos pero en la mayor parte esquemas muy rígidos de comercialización no sé qué va a pasar con 5G más adelante cuando incrementemos velocidades del orden de los 5, 10 o más gigabits por segundo y tengamos todavía cupos de megabytes a ser consumidos definitivamente no va a funcionar el modelo y creo que ese es un ámbito en el que hay que trabajar de verdad hay que ser creativos también y ojalá podamos innovar en esa línea gracias muchísimas gracias Roberto Gerardo Martínez Cruz del IFT panelistas público presente mi nombre es Gerardo Martínez Cruz subdirector de ingeniería del espectro del Instituto Federal de Telecomunicaciones y les voy a contar de forma general cuál es la panorámica de la neutralidad de la red desde el regulador de México les comento que en el 2013 se hizo una reforma a la constitución en la cual se estableció que el Estado sería el que debía garantizar el acceso a banda ancha e internet y por eso la neutralidad de la red en México es súper importante tan es así que en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión de 2014 se incluye un apartado un capítulo especial que habla de la neutralidad de la red en este caso es el artículo 145 y que menciona que los concesionarios aquellos proveedores del servicio de acceso a internet deben velar por los siguientes principios la libre elección la no discriminación la privacidad transparencia gestión de tráfico y calidad pero todos estos principios deben estar vertidos en unos lineamientos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a publicar les comento que al respecto en este mes se emitirá la consulta pública de los lineamientos eso como sabemos podemos nosotros implementar una neutralidad en cualquier capa los que están enfamizados con las redes en cualquier capa del modelo o si no desde la capa de la aplicación podemos violentar la neutralidad de la red hasta la capa física desconectando un cable el Instituto persiguió la neutralidad de la red desde la parte de gestión de tráfico y administración de la red entonces estén pendientes mucho a la consulta pública que el Instituto omitirá cualquiera puede participar y será todo gracias muchísimas gracias Gerardo y ahora le vamos a dar la palabra a Pia Barbosa de Intervoces muchas gracias voy a hablarles en portugués ahora y les agradezco la dinámica la actividad que tuvimos que es muy interesante hacer un taller porque es más participativo es más interesante para todos quería comentar dos puntos profundizar un poco en primer lugar el debate sobre la competencia me parece que los órganos antitrust necesitan actualizaciones para trabajar en el debate de los mercados digitales la decisión del órgano antitrust en Brasil el consejo de administración de desarrollo económico puede quizás no representar un problema de competencia entre las operadoras de telecomunicación porque todas ellas hacen el mismo acuerdo con las mismas plataformas pero como dijo Flavia hay un problema de competencia entre las plataformas que quedan por fuera de esos acuerdos y como esos contratos no fueron analizados no fueron hechos públicos y no fueron transparentizados parece que hubo casos en que hubo contratos desconocidos por ejemplo operadoras con usuarios me parece que tenemos que considerar sí como algo muy importante la ley antitrust tenemos que evaluar reglas tenemos que pensar en mecanismos de prohibición tenemos que evaluar esos acuerdos y tenemos que pasar por actualizaciones del debate de los mercados digitales y de los organismos que están en competencia y la segunda cuestión es que somos una organización que defiende el derecho a la comunicación a la libertad de expresión y me parece que el debate sobre el cero rating y cuánto viola la neutralidad de la red todo lo que decía Flavia sobre derechos digitales etcétera y como se habló de México recién demuestran que el impacto no es solamente al derecho del consumidor en términos de elegir su plataforma sino que también tiene que ver con la concentración de las capas de contenido con consecuencias dañinas para el ejercicio de la diversidad de la pluralidad en un debate público que tiene que suceder en las redes sociales estamos en un escenario de configuración de nuevos monopolios digitales Intervoces hizo una investigación que se llama así monopolios digitales sobre cómo esas grandes plataformas están concentrando el flujo de la información en la internet que supuestamente debería ser un espacio de pluralidad y los acuerdos de cero rating los planes con cero rating sin duda fortalecen esta cuestión inclusive si pensamos desde el punto de vista del desafío y el combate a las noticias falsas fake news precisamos hablar de desinformación o manipulación también tienen que ver con esta cuestión porque si yo solo puedo entrar a Facebook en un plano de una franquicia bajísima con un acceso carísimo en países como Brasil si solo puedo entrar así y solo navego dentro de la propia red sin tener la posibilidad de otras fuentes de información para comprobar noticias imagínense estamos en un escenario complicado entonces me parece que el debate de cero rating además de la cuestión técnica de la infraestructura de la violación de la neutralidad etcétera tiene impacto en otras cuestiones que son fundamentales que tienen más que ver con los derechos humanos gracias gracias Pia vamos a darle la palabra gracias vamos a pasar a palabra para segunda rodada y va a estar seguido de Erick Iriarte del punto PE seguido de Lizaña Pérez del Indotel y finalmente Yacine que es el ADI del Web Foundation y después de esta ronda de intervenciones para ir conectando a las dos intervenciones remotas que vamos a tener van a venir después de estas cuatro muchas gracias bueno muy buenas tardes algunas ideas fuerza que quería compartir el primero es que en América Latina no tenemos un problema sistemático de bloqueo o discriminaciones arbitrarias en el acceso a contenidos y servicios esa creo que es una realidad importante y que es un triunfo finalmente de todos el segundo un principio fundamental y que yo creo que compartimos todos los que estamos acá es que se desarrolle es desarrollar un ecosistema digital que sea competitivo que sea innovador que sea disruptivo eso creo que lo queremos todos factor fundamental que ningún actor con poder de mercado en la cadena de valor tenga la capacidad de elegir ganadores en otro eslabón del ecosistema yo creo que este es el tema central un tema de competencia que es el fundamental para que efectivamente el ecosistema digital sea innovador y por ello y por ello sí que es necesario que tengamos mecanismos de protección para la neutralidad de la red pero también para la neutralidad de las plataformas para la neutralidad de los buscadores para la neutralidad de los intermediarios para la neutralidad de los sistemas operativos para la neutralidad de los algoritmos los problemas fundamentales hoy de competencia en el ecosistema digital no están precisamente en el acceso sino pregúntenle a la comisaria de Stager de la Comisión Europea la neutralidad debe entenderse necesariamente en un sentido transversal en un sentido horizontal end to end pero la neutralidad no es ni debe ser sinónimo de rigidez o sea internet se ha desarrollado sobre la base de la innovación sobre la base de la creatividad comercial y tecnológica y por lo tanto debemos resguardando estos principios de competencia resguardando estos principios de evitar que hayan actores con poder de mercado que sean capaces de elegir ganadores debe favorecerse la máxima innovación la máxima diversidad porque eso favorece a los consumidores el caso del prepago en la telefonía es un claro ejemplo de cómo la innovación comercial ha permitido incrementar la penetración y masificar los servicios y acá un tema que creo que es importantísimo si entendemos la neutralidad en esta mirada amplia en esta mirada transversal necesariamente entramos también al problema de la jurisdicción de internet porque hay un conjunto de elementos que tienen que ver con los poderes monopólicos que se han configurado en el ecosistema digital que solamente se pueden abordar desde una mirada regional o una mirada internacional y por eso es que lo que está haciendo la Unión Europea es muy interesante y es por eso que creo yo que en América Latina tenemos un rezago importante en términos de que no hemos sido capaces de construir un espacio que permita generar un marco de regulaciones adecuadas para favorecer la innovación y favorecer la competencia a través de todo el ecosistema digital yo creo que esa es una de las discusiones importantes que debemos abordar en el LACIGF gracias bueno sigue Erick Iriarte del punto PE muchas gracias gracias y hablar después de Pablo es complicado porque pone la cancha claramente marcada pero cuando se habla de neutralidad en realidad lo que se está buscando es que hay alguna regulación que establezca que tiene que ser neutro el sistema en el caso peruano nosotros tenemos la normativa de regulación de neutralidad de la red desde la ley de banda ancha en el año 2012 que permitió el despliegue de la red de banda ancha sin que tuviera ningún tipo de discriminación del contenido que se transportaba claro el despliegue de la red de dorsal de fibra óptica en perú todavía que ya debería haber terminado todavía ni siquiera va ni a la mitad o a la cuarta parte luego se implementó una normativa que es la normativa estándar para neutralidad de la red a través de Ociptel en el año 2016 y el año pasado dentro de la política de estado de perú digital se implementó el que toda política pública en cualquier tema que tenga que ver con tema digital debe considerar un internet neutro que no es neutralidad de la red significa que la regulación tiene que ser lo suficientemente estándar que no tiene que ir con la tecnología sino con las conductas humanas entonces la neutralidad aparentemente para algún grupo es que no se regule el sistema o que la regulación no implique algún tipo de establecimiento de reglas y hoy día en la mañana Pedro Lés de Google hacía la referencia de que antes la velocidad de los conductores estaba regulada porque alguien había lo cierto es que nadie puede ir a 300 kilómetros por hora en una pista porque puede atropellar a alguien cerca de una escuela y también hay reglas que en determinados sitios como las escuelas uno no puede ir a cualquier velocidad lo que sí está claramente determinado es que las reglas de neutralidad en general lo que tienen que permitirle al usuario y no estoy pensando en el negocio sino estoy pensando en los usuarios de a pie en el consumidor tiene que permitirse el acceso a la misma velocidad a una página como Netflix como a una página como Wikipedia o a cualquier aplicación que se pudiera desarrollar el tema de innovación es ciertamente relevante y la flexibilidad tiene que estar en la posibilidad que tiene el usuario no en la que tiene la industria de cómo configurar sus productos o cómo quiere diseñarlos pero también tiene que considerar los conceptos de cómo la industria puede desarrollar productos sin violar la neutralidad de la red que a su vez permita un crecimiento del internet sano para todos los usuarios y acabo diciendo cuatro principios que son parte de la política de Estado del Perú cualquier diseño regulatorio tiene que considerar un internet para todos un internet libre un internet neutro y un internet abierto si estos principios los podemos mantener de una manera estándar con una regulación o no regulación o autorregulación conveniente los términos ya son tantos que considere esto como un centro en el usuario evidentemente vamos a pasar de esta discusión a otros temas que también son relevantes muchas gracias Erick vamos a darle la palabra entonces a Lizania Pérez de Indotel Lizania ¿te encuentras por aquí? Catalina ¿sí? perdón aquí ¿Catalina? Hola gracias bueno mi nombre es Catalina Agerman hablo en nombre de la Subtel del gobierno de Chile subsecretaría de telecomunicaciones la verdad es que lo que quería era básicamente contar cuál es la experiencia de Chile en que si tenemos una regulación sobre neutralidad de la red desde el año 2010 fuimos pioneros en el mundo con una primera regulación sobre la materia uno de los precursores de esta ley está aquí presente que fue el ex subsecretario Pablo Bello que habló hace poco la verdad es que esta discusión duró entre el año 2007-2010 y se destaca que la ley fue aprobada sin ninguna oposición durante todo el trámite legislativo no tuvo oposición lo que es un un factor súper positivo de una sociedad civil organizada que logró aprobar una ley de este tipo la ley en casi ya vamos para los ocho años de implementación tiene una una evaluación muy positiva ha sido muy bien valorada tanto por los usuarios como por la industria hace poco en enero tuvimos un un debate con la industria acerca de los cambios que podría tener en América Latina y en Chile en particular la derogación de la ley de neutralidad en la red en Estados Unidos y se generó un debate muy rico participativo de todos los actores sociedad civil empresas etcétera y por supuesto gobierno y fue muy positiva la evaluación que hubo tanto respecto de los de los de las empresas como respecto de los usuarios también para nosotros ha significado fortalecer tres principios básicos que aquí se han hablado pero creo que es importante tener presente uno es que es la neutralidad tecnológica que contempla la ley es decir que se pueda que no se pueda limitar el uso de dispositivos de cualquier tipo siempre que sean legales y que no dañen la red dos que se permite la administración del tráfico el traffic shaping siempre y cuando no atente contra la libertad libre competencia y tercero que velemos por la transparencia la transparencia la información al usuario que se ha derivado de una fiscalización efectiva en que todos los operadores o los ISPs han tenido que entregar constantemente información a la subtel respecto a la calidad del servicio velocidad enlace latencia etcétera creemos que la transparencia al final del día lleva a una mejor competencia y una sana competencia entre todos los actores para nosotros esto se ha traducido en que hoy día tenemos 20 millones de accesos de los cuales 85% son móviles y 15% fijo con un promedio de 108 accesos por cada 100 habitantes que para nosotros ha sido un crecimiento sustancial esto nos muestra que el crecimiento de internet ha sido positivo con una ley de neutralidad en la red que es exante que vela básicamente por una red abierta para todos los usuarios y que mire también por la innovación para nosotros respecto a prácticas zero rating creemos que hay que verlos caso a caso y que en cualquier situación se tiene que priorizar si siempre y cuando no sean desmedios de otro servicio pero creemos sí que es necesario analizar caso a caso es lo que puedo decir de parte de Subtel gracias muchísimas gracias Catalina vamos a darle la palabra entonces a Yacine que es el Adi de World Wide Web Foundation aquí mismo en práctico sí buenas tardes y gracias por tenerme aquí la Web Foundation fue fundada por Tim Berners-Lee que es el inventor del web del y él escribió una carta en mayo donde decía bueno sobre todo en el contexto del gran debate que hubo con la SSN de Estados Unidos sobre el tema de neutralidad es un pequeño extracto dice quiero una internet donde las empresas de contenido crezcan de acuerdo con su calidad no con su capacidad de pago para viajar por el carril rápido quiero un internet donde las ideas se difundan por ser inspiradoras no porque coincidan con las opiniones de los ejecutivos de telecomunicaciones quiero un internet donde los consumidores decidan que sucede en línea y donde los ESP se enfocan en proporcionar la mejor conectividad que eso quiere decir que uno que la neutralidad de la red es fundamental para garantizar la libertad de expresión la innovación y la competencia que entendemos que la neutralidad es que no existan barreras para que una persona se pueda conectar a cualquier sitio ubicado en cualquier punto del planeta sin tener que abonar más que lo que es su conexión a internet entendemos que no debe haber bloqueos ni debe permitirse que se ralenticen las conexiones o se prioricen el acceso de servicios sobre otros ni que se pueda cobrar para mejorar la calidad de servicio de ciertas páginas o sea que las páginas paguen para eso nosotros pensamos que debemos mantener el mercado de servicios de acceso a internet separado del mercado de los contenidos las empresas que prestan servicios de acceso deben compartir en base a la calidad de servicio de acceso a internet que ofrecen y lo mismo con los que proveen contenidos mantener estos mercados separados es la manera de asegurar que el círculo de la innovación continúe desde la Web Foundation trabajamos en varios países en temas de los marcos regulatorios nacionales Estados Unidos India Nigeria de manera activa para mantener estos principios creemos que existen buenas razones para estar alertas a la vez que avanza la conciliación de empresas proveedores de internet y proveedores de contenidos refuerza los incentivos para que se violen los principios de neutralidad si no actuamos en defensa de la neutralidad veremos como la web se va a transformar en otra televisión por cable con contenidos controlados y digitados por unos pocos y eso va a parar la innovación y la libre expresión muchísimas gracias bueno vamos a darle entonces la palabra a las presentaciones remotas que vamos a tener dos no tengo claro si vamos a empezar con Elías Porras o con Eliana perfecto entonces vamos a ir con Eliana Quirós es de internetbolivia.org muchas gracias Eliana bienvenida hola buenas tardes Eliana bienvenida hola hola Eliana nos escucha hola yo los escucho ahorita ustedes deberían estarme escuchando hola hola si si te escuchamos Eliana buenas tardes perfecto buenas tardes muchas gracias Carolina por organizar remota y a todos y a todos ustedes que ha estado realmente muy interesante escucharlos a ver mi intervención tiene que ver con los foros globales donde se están discutiendo más allá del mismo IGF esta este digamos esta tensión entre las empresas de telecomunicaciones es el sector empresarial de internet y la participación de sociedad civil que creo que finalmente es el fondo del debate ahorita en neutralidad de la web y creo que ahí hay un desbalance en el sistema que va en contra de los usuarios y las usuarias es decir se están debatiendo no solamente temas que tienen que ver con el desarrollo del sector el desarrollo empresarial del sector sino que ya este crecimiento está implicando por supuesto derechos humanos derechos digitales como el tema de protección de datos personales acceso a información libertad de expresión etcétera entonces creo que la parte empresarial tiene que ser consciente de esto que no solamente se están hablando de negocios sino que se están hablando también de derechos y en ese sentido por ejemplo facilitar espacios como en la OMC en la ITU etcétera espacios para sociedad civil no solamente con voz sino también con voto creo que ahí hay un tema que hay que debatir y hay que presionar para que suceda y por otro lado ya en el en el digamos en el nivel de las telcos un poco digamos lo que estaría representando el espacio que estaría representando Fernando hacer esfuerzos porque esta diferencia que hay de usuarios y usuarias en la participación en el ecosistema pueda facilitarse y esto tiene que ver por ejemplo con un poco lo que había en el debate en la otra mesa fortalecer habilidades y conocimientos de usuarios y usuarias para que entren en el debate yo creo que este es un costo el costo de capacitación que tendría que ser asumido por las empresas aquí en Bolivia a través de la fundación que represento que es la fundación internet Bolivia hemos hecho hemos tomado contacto con todas las telcos y a ninguna le interesa por ejemplo financiar actividades acciones de capacitación porque obviamente eso no le reditúa directamente ganancias entonces este es un ejemplo en lo local de que no solamente tendríamos que hablar en este tema de los intereses empresariales sino de fortalecer los espacios de sociedad civil para que en estos espacios se puedan debatir más ampliamente todos estos temas que estamos tratando en la tarde muchas gracias muchas gracias Eliana por tu contribución vamos a darle la palabra entonces a Elías Porras 506 Urban Telecom no está conectado bueno entonces vamos a seguir con nuestra siguiente ronda de intervenciones Esteban Lescano de Cabase Eduardo Tomé de la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras y ISO Capítulo Honduras Rebeca Esquivel Flores de la Universidad de Costa Rica y finalmente Anabella Rivera del Instituto Demos Adelante Esteban por favor Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes soy Esteban Lescano de Cabase Cabase es la Cámara Argentina de Internet yo tengo mi cargo de lo que es la Comisión de Asuntos Legales y Políticas Públicas dentro de de la organización y en relación a la neutralidad de red bueno lo que les quería contar es que en Argentina la neutralidad de red se encuentra garantizada por ley desde el año 2014 la ley argentina digital hay dos artículos que refieren a la neutralidad de red tanto como un derecho de los usuarios de Internet como una obligación de los prestadores ¿no? es decir son los usuarios los que tienen derecho a usar la conexión a Internet sin vamos a decir sin prácticas discriminatorias en cuanto al contenido que circula y del punto de vista de los prestadores hay toda una serie de restricciones que justamente no se entenderían atentatorias contra la neutralidad de red ahora lo que yo quiero también destacar es que la neutralidad de red es claramente una garantía a la libertad de expresión en Internet así lo han señalado los relatores de la declaración conjunta del año 2012 ¿no? de libertad de expresión de Internet pero también es una vamos a decir garantía a la competencia ¿no? o sea la competencia entre prestadores de servicios de Internet y prestadores de contenidos en línea y aquí es muy importante entender que no es suficiente con una declaración teórica que proteja la libertad de la neutralidad de red como el caso argentino sino que también hace falta una aplicación concreta por parte de las autoridades regulatorias de este tipo de principios porque nosotros lo que estamos viendo es que existen algunas prácticas en las que se asocian contenidos exclusivos generalmente contenidos audiovisuales ¿no? en toda Latinoamérica ha pasado lo mismo pero en oportunidad del mundial ¿no? se aparecieron algunas ofertas que asociaban contenidos exclusivos del mundial de fútbol con ciertas conexiones sobre banda ancha fija y móvil ¿no? entonces vemos que es decir no es suficiente con una declaración de protección de la neutralidad de red sino que también hace falta que justamente el regulador tanto de telecomunicaciones como de protección de la competencia estén atentos a ese tipo de prácticas que pueden en ciertos casos ser violatorias de este principio así que bueno muchas gracias muchas gracias Esteban Eduardo Tomé Buenas tardes a todos mi nombre es Eduardo Tomé trabajo en la red de desarrollo sostenible Honduras pues nosotros en Honduras hacemos el caso particular como mencionó Fernando de que es un ambiente no competitivo para los proveedores de servicios móviles solamente contamos con dos empresas y sucede bastante que esto ha generado que como mencionó Flavia muchas veces los usuarios que tienen menos recursos sean pues víctimas de a veces ofertas que ellos te ofrecen en Ciro Rating pero en aplicaciones de Facebook pero solo te lo empiezan a contabilizar hasta que ya consumís sus datos entonces esto deja muchas veces como dijo Flavia a los usuarios que tienen menos recursos expuestos a campañas de desinformación y sin la capacidad de que ellos mismos puedan verificar esas fuentes y verificar si esta información es fidedigna entonces a la larga vemos que esto se convierte más que todo en un tipo de asistencialismo digital en el cual nosotros asumimos que la gente necesita esos canales para poderse comunicar y le damos las libertades para hacerlo pero a la vez no estamos considerando el efecto negativo que eso puede tener al obligarlos a elegir solo ciertas aplicaciones y ciertos canales para poderse informar y poderse comunicar con otras personas gracias muchísimas gracias Rebeca Esquivel Flores de la Universidad de Costa Rica ¿se encuentra Rebeca por aquí? bueno si no es así entonces le vamos a dar la palabra a Navella Rivera buenas tardes a todas y a todos un tiempo para esta parte que se yo ocho o diez años venimos participando en estos ejercicios multisectoriales del LAG IGF tanto a nivel de América Latina y el Caribe como en en el IGF global para aprender también de las experiencias de otros países y como defensora de derechos humanos nuestra posición en el tema de la neutralidad de la red pues lógicamente ha sido sumarnos a este clamor de que la red debe ser abierta libre accesible asequible que son las palabras que tenemos muchos años de escuchar en estos foros sin embargo como usuaria pero además como ciudadana de un país que se vio eternamente sumido en la cultura del silencio por un conflicto armado interno muy fuerte y además por la concentración de medios de comunicación hoy por hoy realmente estamos preocupados de el impacto que pueda tener estas decisiones de la regulación de la de la de la red en otros países especialmente este cambio drástico que se dio en Estados Unidos consideramos que en muchos países la neutralidad de la red suele plantearse como un obstáculo para quienes consideran prioritario combatir la inseguridad eso es un caso muy cercano a nosotros en el tema de violencia por ejemplo ustedes saben que también la red se ha prestado para muchas otras situaciones y en el caso de Guatemala no somos la excepción sin embargo no tenemos ningún marco regulatorio y eso ha permitido especialmente a una población ignorada y silenciada tener un espacio de libertad de expresión por algunos años que parece el paraíso de que podamos escuchar las críticas sobre situaciones de pobreza sobre las situaciones de desigualdad de discriminación y por lo mismo si nos preocupa mucho escuchar toda esta corriente que puede venirse planteando en esta nueva modalidad de gobiernos autoritarios que se está planteando en la región también lo que quisiera es dejar dicho nada más que no estamos creo que todos estamos conscientes de que no es este el mejor momento para plantear si la red debe ser regulada si la neutralidad ya no funciona porque en manos de gobiernos autoritarios es un tremendo riesgo un retroceso especialmente para el ejercicio de la libertad de expresión lo estamos viviendo no no es uno ni dos países los que están siendo afectados precisamente por estos regímenes de nuevos dictadores entonces cada vez que planteemos una política pública cada vez que revisemos nuestras estrategias no perdamos de vista los retrocesos que pueden haber consideramos que este ejercicio de múltiples partes interesadas es probablemente el ejercicio que nos puede ayudar a mantener la neutralidad de la red muchísimas gracias Anabela tenemos entonces ahora una siguiente y última ronda de intervenciones ya no tengo ningún nombre por el sector privado me queda una persona de comunidad técnica que es Augusto Maturín de Virtuagora y por gobierno vuelvo a preguntar si se encuentra Rebeca Esquivel Flores si no se encuentra y si alguien algún representante de gobierno quisiera mencionar o hacer alguna reflexión sobre esto dado que la representante de Inhotel Isania Pérez no se ha presentado tampoco el micrófono para tener una voz más tenemos un video de gobierno bien no lo tenía perfecto buenas tardes agradecemos artículo 19 por la invitación al panel de noticias de la panel de número 11 aclaramos que la no es un regulador de contenidos sin embargo hemos realizado investigaciones sobre el impacto negativo de internet en la sociedad colombiana de ello tenemos tres frentes que vamos a profundizar uno es el uso excesivo de pantallas el anonimato en internet no puedo ni dos fases antes de entrar en recomendaciones de la pregunta yo les quiero si ellos los organizadores no lo previeron pero a mí me parece que estaría bueno que ustedes brinden un cierre un último comentario esperemos que se llegue a cargar el video mientras tanto hago mi comentario bueno mientras escuché a Flavia y Fernando me quería replantear el tema porque los escuché y cuando entré pensé que iban a tener posturas distintas y además justo también se dio la casualidad que escuché a todos los demás y todos terminamos estando a favor de la neutralidad de la red pero en realidad todas las posturas son distintas claramente las posturas distintas entonces me pregunto si realmente tiene sentido seguir hablando y si es productivo de un concepto como la neutralidad de la red porque al final siempre termina siendo como palabras bonitas de bueno si queremos una red abierta sin discriminación en todas esas cosas si estamos de acuerdo pero vayamos a lo que no estamos de acuerdo porque como mi noción de la neutralidad de la red pensándolo por el concepto contrario capaz sería interesante elevar la discusión en ese sentido si es positivo o no fragmentar la red que sería viéndolo desde la otra perspectiva porque o el otro enfoque sería justamente esto de dividir internet en servicios que el usuario consumiría y ahí me parece que hay distintas posturas y sería como mucho más productivo ver qué es lo porque más allá al final de todos lo que nos importaría sería que el enfoque que se tome si un internet fragmentado o no o neutral o completamente homogéneo para no decir neutral que es una palabra bonita cuál de los dos enfoques va a generar un mayor crecimiento y va a beneficiar a la sociedad yo personalmente estoy en contra de que se fragmente internet pero la realidad sí espero que tengan un poquito más de tiempo porque todavía no llegó desarrolló una plataforma que este año la utilizaron más o menos entre 8.000 y 10.000 jóvenes de escuelas lo que se llamaría centenials yo con mi visión desde la web abierta y demás que internet no se fragmente etcétera pero además de desarrollar esta plataforma también le di soporte a estos usuarios directamente atendía sus consultas y también además aproveché a hacerles preguntas y demás primero me decían no, no entiendo tu lenguaje para empezar y segundo vos les planteás los enfoques y son generaciones que realmente como consumen internet lo consumen como servicios tienen su celular y agarran descargan aplicaciones se bajan Netflix, Spotify pagan por cada uno de esos servicios particularmente y si además el proveedor que les da internet móvil además les diría bueno, tenés este servicio que no tenés que pagarlo y además tampoco te consume datos también lo van a querer entonces si bien a mí me parece algo terrible eso los usuarios están buscando eso entonces si lo están buscando por qué es qué es lo que estamos fallando porque si nosotros o sea, estamos mal nosotros o realmente es lo que la gente quiere y acá se discuten otras cuestiones entonces es como que me abre esta cuestión de empezar a hacerte las preguntas más incómodas y dejar de que sea solamente hablar de sí, ya sabemos que queremos una red que no tenga discriminación que sea hecha con tecnologías abiertas y demás pero que nos planteemos más esta cuestión de fragmentamos internet en servicios es positivo como pueden los proveedores que nos conectan se pueden meter en también agregarnos estos servicios y manipular el tráfico o gestionarlo para tener mayor calidad y bueno más o menos es eso gracias muchísimas gracias Augusto hay una persona más de sociedad civil que en caso de que no esté el video lo voy a llamar es Ariel Barbosa que sería la última persona ah bueno es que aparecen dos Pia y Ariel por eso Ariel Barbosa de Colnodo que no está perfecto y ya estamos en tiempo para cerrar así que pueden darle la opción perfecto damos el cierre entonces vamos a cambiar un poquito lo que hablamos y me gustaría darle unos minutos a Flavia y a Fernando porque creo que han estado tomando muchísimas notas yo también pero ellos la verdad que están como deseando poder hacer algunas réplicas a algunos de los comentarios recibidos me gustaría hacer referencia a un comentario no sé quién lo hizo no recuerdo diciendo que afortunadamente no tenemos una realidad de bloqueos en internet no, no tenemos bloqueos es cierto en el sentido político como sucede en algunos políticos en que se restringen algunas aplicaciones lo que tenemos es tenemos bloqueos en realidad por barreras económicas por las barreras económicas y los datos del CETIC en Brasil se repiten se repiten en el resto de América Latina o sea los datos demuestran eso tenemos millones de usuarios de internet de bajos ingresos que cuando terminan que cuando terminan sus planos de navegación con muy pocos datos que no les permiten hacer un por ejemplo un curso a distancia que no les permiten participar de audiencias públicas por streaming o que inclusive bueno que no tienen acceso a una serie de informaciones estas personas de hecho tienen un bloqueo real concreto y un acceso muy restringido y muy desigual a la red si vos tenés un acceso por dispositivo móvil super limitado pero si fuera bueno si el acceso fuera inclusivo sería genial pero no lo es lo que tenemos son barreras de infraestructura tenemos barreras económicas que terminan provocando haciendo que haya una internet para ricos una internet para ricos una para pobres y la de ricos desgraciadamente es restringida es limitada y tiene bloqueos reales porque la persona pobre o paga cuando se le acaba la capacidad de navegación o paga o no tiene más acceso a internet entonces los inversores internet de las cosas por ejemplo están muy preocupados con la insuficiencia de infraestructura en la telecomunicación que da soporte y acceso a la internet porque el uso va a aumentar la exigencia va a aumentar y que vamos a hacer tendremos muy pocos usuarios con acceso a la conectividad a internet de las cosas y desgraciadamente un grupo de muchísima gente que no pueda acceder consumidores de clases C, D y E y todas esas personas quedarán fuera del mercado en términos de acceso quería hacer ese comentario obligando Flavia Fernando yo tengo pocos comentarios porque se está acabando el tiempo pero en telefónica me parece que muchas de estas intervenciones son interesantes tenemos que hablar de la neutralidad de la red etcétera pero lo más importante es la internet abierta es una internet neutral como dijo Augusto ahora al final esto es importante creemos que la neutralidad es importante pero o sea tenemos que hablar de neutralidad digital neutralidad de todos los agentes de internet y nos parece que las barreras de acceso a internet no tienen que ver con los proveedores digamos que las barreras no tienen que ver con los proveedores no tienen que ver que las barreras no tienen que ver no tienen que ver no tienen que ver noias todo esto es importante Hola, todos sabemos que es la neutralidad de red, para todos es un tema básicamente conocido. Voy a hablar sobre el caso colombiano. En Colombia tenemos un principio de neutralidad de red que estaba vigente desde hace muchos años. Ese principio lo que prohíbe es bloquear contenidos, a no ser que haya una orden judicial. Por ejemplo, bloquear contenidos de polombia infantil o de juegos ilegales. Eso sí se puede hacer. Sin embargo, ahora la discusión está en determinar si es posible o no que la neutralidad de red cambie un poco. El ejemplo es Estados Unidos. Ellos pretenden modificar su principio de neutralidad de red e incluso quitarle a la banda ancha su significado de servicio de telecomunicaciones. ¿Cuál es el efecto final de esto? Hay dos miradas. Una, que defiende al operador de red, quien tiene el derecho a que sea retribuido por su inversión, porque ellos dicen que ellos invierten mucho en redes y que el operador, el freerider que llaman ellos, no paga nada por el acceso. La otra cara de la moneda es los que dicen, los que acceden a OTT están pagando por una conexión a internet. Por lo tanto, sí están remunerando la red. Esos son los dos sistemas. Uno es que el operador pueda bloquear cualquier contenido o privilegiar contenido. Y la otra cara de la moneda es los que dicen que internet no es libre y debe seguir libre. En la CRC tenemos, como ya lo dije, un principio de neutralidad de red y una regulación que mira caso a caso, lo que se llama el zero rating, si el operador ofrece contenidos o acceso a redes sociales sin cobrar. Se mira caso a caso para ver si va en contra o no del principio de neutralidad de red. Sin embargo, en la CRC creemos que eso se debe revisar. Se debe revisar a futuro para ver cómo se privilegia la inversión, pero también se permite el acceso a las redes por parte de pequeños operadores o pequeños proveedores de contenido. Creo que es un tema abierto donde nosotros como CRC, como Comisión de Regulación, estamos dispuestos a dar la discusión. Mientras exista el principio, lo respetaremos. Sin embargo, creemos que vale la pena revisar. Gracias. 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 Gracias.